Estamos en contacto a Miguel Zavala, periodista de FM Universidad 100.7. Vamos a hablar sobre el desarrollo de las elecciones en la vecina provincia. Bueno, Raúl Jalil fue reelecto como gobernador, obtuvo el 53,56% de los votos frente al 26,51% del candidato de la Libertad Avanza, José Jalil Colomé. Vamos a hablar un poquito de cómo se han desarrollado las elecciones en Catamarca. Miguel, ¿cómo estás? Buen día, Yelen, Andrés y todo el equipo te saludan. Hola, buenos días a Yelen, Andrés, un gusto saludarlos, un gusto estar en diálogo con ustedes. Bueno, gracias por estos minutos con nuestro medio. Estamos haciendo un recorrido de cómo se han desarrollado las elecciones en la jornada de ayer en todo el país, provincia por provincia, y bueno, hay que decir que en Catamarca... Además se elegía gobernador, no han desdoblado sus elecciones. Claro, se elegía gobernador unas elecciones más que importantes. Así es, ayer en la jornada fue más que todo tranquila. Es lo que tuvo que ver el comicio y sobre todo las últimas horas en las cuales los resultados ya empezaban a girar en relación a las bocas de unas que se conocían y algunas mesas testigos. Sin embargo, bueno, siempre estuvo por parte de la oposición la esperanza de poder rescatar algunos puntos en relación a las últimas elecciones paso el gobernador Jalil, que iba por su reelección, que bueno, la consiguió en las últimas horas de ayer, salieron a hacer los discursos pertinentes, los opositores reconociendo la derrota y Jalil anunciando la victoria tanto en Capital con Gustavo Sadi, quien va a renovar también como intendente. Los números son contundentes, 54% sacó Raúl Jalil frente a un 23% que sacó La Libertad Avanza, y juntos por el cambio sacó tan solo un 22%. Y esto era tal vez la apostilla o quizás lo más anecdótico que se disputaba en la jornada de ayer, porque el histórico partido del radicalismo, aliado con el PRO, terminó saliendo tercero en una provincia que históricamente tuvo una fuerza radical muy fuerte, tanto es así que años atrás, ya en la década del 90, fue gobernada durante muchos años por el radicalismo en lo que era el Frente Cívico y Social. Ahora, en una de las peores elecciones que se pueden conocer dentro de lo que son los 40 años de historia del radicalismo aquí en nuestra provincia, sacó un tercer puesto en la cabeza Flavio Fama, ex-rector de la Universidad Nacional de Catamarca, quien no pudo llegar a pasarlo a su competidor directo, que es José Jalil Colomé, quien, entre paréntesis, es primo del actual y futuro gobernador de aquí de la provincia, Raúl Jalil, tienen un parentesco en común, que los padres de ambos eran hermanos, pero después, porque situaciones familiares, comenzaron una disputa que terminó separándolos tanto política como también familiarmente, ¿no? Bien, bueno, era Jalil contra Jalil, entonces. Claro, todo quedaba en familia. Sí, lo real es que la libertad avanza, esta fuerza que hace poco comenzó a trabajar dentro de los diferentes sectores partidarios, fue horadando tal vez ese piso que tenía junto por el cambio, el PRO con el radicalismo, y terminó llevándose los votos que tal vez siempre fueron representación de la oposición aquí en nuestra provincia. Y los análisis, bueno, dan cuenta de que tal vez la estrategia no funcionó, tal vez los dirigentes no han despertado el interés necesario como para poder reforzarse y hacer una oposición sólida. En lo que se refiere a diputados provinciales, van a obtener una buena cantidad de bancas, y esto le da posibilidad tal vez de negociar, ¿sí?, con las otras fuerzas opositoras, algún tipo de política que puedan llevar adelante conjuntamente. Sin embargo, la abrumadora victoria del peronismo, de Unión por la Patria, es tanto que inclusive pueden llegar a tener más que quórum propio también en ambas cámaras, y esto les da posibilidades de establecer políticas de fuste dentro de lo que es la provincia, ¿no? Bien, bien, bueno, recordemos que Atamarca tiene un sistema bicameral, tienen senadores también, a diferencia de La Rioja, por ejemplo, como provincia que tenemos solamente en la Cámara de Diputados provincial. Miguel, consultarte, no más que nada, a ver, ¿cuál es la diferencia que se puede marcar respecto a las elecciones PASO? Parece que fueron, digamos, de la mano, ¿no? Parejita, hubo un punto más, un punto menos, para el análisis también, y sacar a nivel general y nacional, sobre todo, de cómo se dieron las elecciones. Bueno, en lo referente a las PASO, los números para el gobernador fueron prácticamente los mismos, sumó inclusive algunos puntos más en estas últimas elecciones, lo que sí, al no tener el sistema electoral de estas elecciones generales, los votos en blanco contabilizados como tales, sino que se distribuyen entre las fuerzas que están compitiendo, se ha notado más que la gente se inclinó más a dar un voto opositor a quienes representaban, quizás más el extremo, en el caso de la derecha, de la libertad avanza, viéndolos como posibles opositores reales a lo que es la política de Jalil en la provincia de Catamarca. No así el voto de confianza que siempre tuvo radicalismo, ¿sí? Y eso es lo más destacable, que es el radicalismo el que pierde los votos, ¿sí? Juntos por el cambio, pierde los votos, y es la libertad avanza la que logra capitalizar esos votos dentro de sus propias filas, lo que le otorga una cierta cantidad de diputados para los próximos cuatro años. Esto es la diferencia principal que se obtuvo, más allá también de la gran cantidad que se acercó a votar. En relación a lo que fue agosto, se había hablado de un padrón electoral de cerca de un 70% que había votado. En este caso, se llegó incluso a tener casi un 80% de personas que asistieron a votar, y esto, bueno, brinda también la certeza de que la militancia de los diferentes partidos se movió como corresponde a fin de captar esos votos que no habían participado en el mes de agosto, ¿no? Es decir, fueron a buscar los votos para estas elecciones. Con respecto a eso, el movimiento fue grande de votantes, pero ¿cómo fue el desarrollo de las elecciones? Por lo menos, te cuento, acá fue como muy tranquilo, incluso hasta sorpresivo, sin mayores inconvenientes en las escuelas, sin reclamos, sin denuncia. No, muy pocas irregularidades denunciadas, al menos. ¿Qué viste? Que son cuestiones que suelen pasar o que solemos cubrir nosotros. Sí, es folclórico, podríamos decirlo, ¿no? Siempre suele suceder este tipo de cosas. Aquí también, al igual que allí, que la provincia de Las Rojas fue muy tranquila la elección. Es decir, el clima estaba puesto en mantener la tranquilidad en lo que refiere al comicio en sí. A diferencia de lo que fue en agosto, en agosto se vivió una particularidad muy importante. El partido La Libertad Avanza, al no tener una gran cantidad de fiscales, comenzaron a reclamar la falta de boletas en las aulas, en los cuartos oscuros. Tanto es así que la gente fue hacia las sedes partidarias a buscar las boletas para poder ejercer el voto. En este caso, no hubo tanto las denuncias por falta de boletas, salvo algunas aisladas en el interior provincial que suele suceder. Esto es parte de lo que es el juego político. Pero la verdad es que fue muy tranquilo, no hubo sobresaltos, las demoras en las escuelas fue una cuestión lógica. Mucha gente desde las 7.30 de la mañana ya estaba esperando para votar, las aulas se abren, es decir, las urnas se abren a las 8, pero tarda siempre en que se ponen las fajas, en que se colocan los padrones, en que se acomoda o se aclimata lo que es el cuarto curro, entonces siempre hay demoras. Sin embargo, fue muy tranquila la situación, inclusive podríamos decir que los festejos por parte del oficialismo fueron también muy someros, muy tranquilos, y no dieron cuenta de ningún otro tipo de altercado más allá de lo cotidiano dentro de lo que es esta elección. Bien, Miguel, y comentanos un poquito acerca del compañero de fórmula, ¿no? Del actual, en este caso, gobernador reelecto Jalil en Catamarca, y también decía mi compañero cuando arrancaba la entrevista que además de presidente y gobernador se elegían, en este caso también diputados provinciales, senador, tengo entendido que intendentes, concejales. Bueno, sí, en lo que fueron las intendencias en todo el interior de Catamarca, el peronismo inclusive llegó a recuperar algunas intendencias que siempre fueron baluartes del radicalismo, ¿no? Estamos hablando quizás de la zona de Belén, que es la ciudad más importante luego de lo que es el Valle Central, en algunas zonas de la prepuna, como es Santofagasta de la Sierra, donde se logró recuperar algunas intendencias. En cuestión, en lo que refiere a los diputados, bueno, sabemos que la Libertad Avanza logró conseguir algunas bancas que le dan la ventaja, en este caso, para poder inclusive llevar adelante algún tipo de política en concordancia con el otro sector de la oposición. Pero al tener números tan magros, la oposición, estamos hablando de Juntos por el Cambio, no le da lugar a que estos diputados puedan llegar a las bancas, es decir, de un total de diputados que tenían en juego, que son cerca de veinte, solamente pudieron conseguir cinco diputados para esta próxima elección. Sí, el oficialismo, al tener un número tan grande, más del cincuenta por ciento, pudo conseguir mucha mayor cantidad de representantes, estamos hablando de casi once diputados que se lleva unión por la patria. Y en ese punto, bueno, se habla sobre la posibilidad de ejercer otro tipo de políticas ya dentro de lo que es la provincia de Catamarca. En lo referente a la capital provincial, uno de los actores principales es Gustavo Zavi, quien fue reelecto como intendente, y él en sus números inclusive llegó a sacar un poco más que el gobernador, si estamos hablando números con números, ¿no? ¿Y es lo que se esperaba, Miguel? Sí, sí, sí. Bien, 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 bien. Sí, sí, es lo que se esperaba. Después de lo que fueron las elecciones PASO, creo que la oposición equivocó también el mensaje y el tipo de política a llevar adelante en cuestión de la oferta para convencer al electorado, y el oficialismo se mantuvo en sus carriles tratando de mostrar gestión, mostrar las políticas de Estado que vienen llevando adelante, tanto de obra pública como de mejoramiento de algunos sectores que tienen que ver con los accesos a viviendas y otras cuestiones más relacionadas con el gasto, que terminaron convenciendo, ¿no? Entonces, ya en agosto, cuando se conocieron los números, se sabía que era muy difícil dar vuelta la elección, y los números de la jornada de ayer, bueno, terminaron confirmando esto, ¿no? Bien, perfecto. Por último, consultarte. A ver, cuando se postuló nuevamente Raúl Jalil para ser reelecto gobernador en la provincia de Catamarca, ¿cuál fue la promesa o las propuestas de campaña, digamos, a mejorar para la provincia? ¿O cuál es el pedido de la sociedad, de la comunidad en general, para esta reelección, ¿no? Bueno, la provincia de Catamarca, como muchas de las provincias del norte, tiene un gran conflicto que es el empleo público, ¿sí? Y mucha gente depende del empleo público, aunque haciéndole análisis pormenorizado, uno entiende que el empleado público también incluye a policías, incluye enfermeros, médicos, docentes, ¿sí? Lo que se le ha reclamado durante todo este tiempo es mayor inversión por parte de empresas privadas, y esto es quizás la oferta más grande que ha llevado adelante Jalil en estos últimos años, y sobre todo para esta campaña. Teniendo en cuenta el boom del litio, teniendo en cuenta que hay muchas empresas que están mirando la Catamarca como una posible fuente de ingresos en relación a la explotación de este mineral, bueno, Jalil se apalancó sobre eso, mostrando que lo importante no es tan solo lo que se extrae, sino la posibilidad de poder procesarlo, de poder, en lugar de sacar la salmuera de litio, poder procesar baterías de litio aquí en nuestra provincia. Y esto es quizás el ariete más grande que tiene Jalil en este momento. Más allá de lo que se refiere con inversión pública en cuestión de viviendas y en cuestión de infraestructura que tiene que ver con los caminos y rutas, ¿no? Y es allí donde su gestión se ha hecho fuerte y las obras se han venido anotando durante este tiempo. Entonces, le resultó muy difícil a la oposición horadar ese tipo de discursos, sobre todo teniendo en cuenta que los lazos con nación siempre han sido muy buenos. Ayer, a última hora de la noche, llegó la felicitación por parte de Alberto Fernández, presidente de la nación, para Raúl Jalil, mostrando que es uno de los gobernadores que siempre estuvo cercano a Casa Rosada y que también mantiene una relación muy cercana con Sergio Massa, hablando en términos generales, ¿no? Entonces, lo que se trató de mostrar a través de esta última campaña fue esa, una buena relación con la nación, con el gobierno que está saliendo, en este caso de Alberto Fernández, y una muy buena relación también con Sergio Massa, quien es uno de los que resultó victoriosos en la jornada de ayer, remontando una elección bastante compleja de lo que fue el mes de agosto. Miguel, vos me decías recién que en Catamarca tiene el mismo problema que muchas provincias, como La Rioja también tiene mucho personal de la administración pública, ¿no? Hacías referencia recién al comienzo de tu respuesta. ¿Qué se pretende en Catamarca? ¿Descomprimir un poco la administración pública, llevarlo al sector privado, mejorar la situación económica de ellos? Bueno, lo que más le interesa a la gente es la certeza del trabajo. Es decir, tener en cuenta... ¿Estabilidad laboral? La estabilidad laboral, sí. Y mucha gente ve con buenos ojos siempre que la única manera de encontrar estabilidad laboral es a través de alguna función dentro de lo que es la administración pública, ¿sí? Para conservar los derechos, para tener una profesión. Ahora, cuando se habla de empleo privado, siempre existe ese resquemor de que tal vez la empresa no funcione, no trabaje bien, o tenga algún tipo de desventaja. Sin embargo, en este último tiempo se ha venido tratando de dar vuelta ese discurso y mostrando que las empresas que vienen a trabajar en Catamarca tienen la posibilidad de brindar mejores sueldos, mejores salarios y más oportunidades. Y esto se ha notado muchísimo en muchas fábricas que han ido siendo recuperadas por el gobierno provincial a través de inversiones privadas. Es lo que le resta a este gobierno tal vez llevar adelante una política mucho más agresiva en cuestión de disminución de gasto y de implementación de programas para que tanto planes sociales como otro tipo de empleo comiencen a ser convertidos en empleo genuino, como bien se lo conoce, a través de la oferta privada, ¿no? Bien. Miguel, bueno, te agradecemos la comunicación. Se nos va el tiempo en la radio. Sabes que huele el tiempo y tenemos que separar un poquito, pero queríamos hablar con vos para que nos comentes, ¿no? Cómo se han llevado adelante estas elecciones tan importantes para el país, pero bueno, en particular también para Catamarca, que elegía gobernador, elegía intendentes, como recién lo comentábamos, ¿no? Muchas gracias. Muy amable y seguramente estamos en contacto y a disposición. Un gusto hablar con ustedes y por último me gustaría destacar y que quede siempre presente esta idea de federalismo a través de las radios universitarias. En la jornada de ayer vivimos una fiesta cívica, pero siempre es importante tener en cuenta las voces de los diferentes actores. Y en este caso las radios universitarias cumplieron un rol importantísimo, unificando, tratando de llevar adelante las voces de los diferentes periodistas en todo el ancho de nuestro país, consultando, teniendo en cuenta los números y siempre hablando de esta mirada federal. Siempre es importante destacar esto, sobre todo el trabajo que se hace a través de las universidades nacionales. Así es, así es. Coincido entonces. Gracias Miguel, que tengas lindo día. Un abrazo grande para todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego.